Ante todo, buenas tardes. Es algo muy nuevo para mí, todo nuevo. Tengo que agradecerle al taller de cultura que me ha invitado las chicas. No había visto jamás, o sea, había visto esto por fuera y veo el esfuerzo que han hecho. Y me encantaría que siguieran trabajando por muchos años porque es algo muy lindo para las mujeres en el pueblo. La motivación me imagino que debe ser mucha al lado de Ricardo Alessandro, una persona con mucha experiencia política y dedicándose a su pueblo en este caso. Es algo que siempre quise, soy nativo del pueblo, me gustó siempre trabajar para el pueblo, sigo trabajando. Y Ricardo me dio un empujón muy grande y él me llevó, él me trajo directamente a trabajar por el pueblo que veo que hay muchas cosas para hacer, se han hecho muchas cosas pero también hay muchas cosas para hacer. Esperemos que todo lo que usted tenga planeado lo pueda concretar porque siendo hijo de GAN seguramente todo lo que proponga será para el mejor desempeño de esta ciudad. Sí, lo único que le pido a la población que me tenga paciencia, voy a tratar de cumplir con todo pero paciencia les pido, paciencia que todo va a llegar, todo va a llegar.